En Los Sopranos, la mafia se hace negocio con dos cosas, la basura y el cemento, la obra pública. No estoy diciendo que esta gente tenga algo que ver con Los Sopranos, no estoy comparando los jefes comunales del PJ con Los Sopranos, pero sí parece que por lo menos 47 de ellos tenían algún tipo de delito o predelito con la basura, ¿no, Rodri? Sí, así es Nico, a ver, no sabía que habías visto Los Sopranos, pero la noticia tiene que ver con eso, que confirman el procesamiento en verdad a 47 intendentes, no solamente de la provincia de Buenos Aires, algunos de ellos, sino de otras partes del país, hay algunos de Chaco, hay algunos de Santa Cruz. A ver, esto es una resolución que salió hoy de la Cámara Federal, de Capital Federal, de la Sala 1, integrada por Jorenz, Bruglia y Bertuzzi. Lo que hace es confirmar el procesamiento por administración fraudulenta contra 47 intendentes. La causa de que se trata es una causa que llevaba adelante el año 2016 el juez federal Claudio Bonadio, que había procesado a 92. Ahora lo que hace la Cámara es confirmarle a 47 y el manejo es prácticamente que había un programa que se administraba desde la jefatura de gabinete. En esta causa también están procesados dos jefes de gabinete, Capitanich y Aníbal Fernández. Lo que hacían era otorgarle fondos a los municipios para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Esa plata que tenía que haber ido para el tratamiento de basura terminó yendo a otro destino y es por eso que terminan siendo procesados y confirmados por la Cámara por fraude a la administración pública. ¿Al borde del juicio oral? Están a un paso del juicio oral. Hoy lo que, digamos, la noticia tiene que ver con esto que se publicó hace un ratito en el diario La Nación, nuestra compañera Candela Ini, lo que hizo es contar que confirmaron el procesamiento de 47 intendentes. A ver, fondos, ¿cuánta plata? 600 millones de pesos, Nico. 2013, 2015 es el año en que se manejó este programa que salía de la jefatura de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y que tenía que llegar a distintos jefes comunales del país, tanto del norte del país, del centro, como también del sur de la Argentina. Y lo que hicieron fue hacer un mal manejo de esos fondos, un fraude a la administración pública y es por eso que quedaron confirmados y que quedaron a un paso del juicio oral. Seguramente están llegando en estas horas las 47 confirmaciones de procesamiento. Exactamente. Después vamos a ver alguna nota que vos y yo hicimos por separado sobre el tema de la basura en los municipios. Quizás no tenga que ver con este caso puntual, pero siempre hay lío en los municipios del conurbano con la basura. Sí, a ver, ahí hay algunos nombres propios que tienen peso, digamos, político, ¿no? Estamos hablando del intendente de San Antonio Areco, Durañona, el ex intendente del Barba Gutiérrez de Quilmes, digamos, algunos de ellos que ya tienen otros procesos judiciales abiertos, pero en este caso tiene que ver con un fraude a la administración pública por esos fondos y aquellos informes que hicimos en aquel momento. Exactamente. Bueno, 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 bueno